Hola, muy buenos días. Un gusto recibirlos con las primeras noticias aquí de TV Ciudad. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. 9 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Una mañana que está bastante agradable, le diré. El pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología lo había adelantado, que íbamos a tener temperaturas agradables a la mañana y, bueno, realmente se confirma. Y ya les contamos que dice Inumet para este miércoles 24 de agosto que decía que teníamos una mínima de 8 y tendremos una máxima de 22 con cielo nuboso y algo nuboso. Bien, y el jueves 25, una jornada que para muchas personas es feriado, en realidad para todo el país, feriado no laborable. El cielo va a estar algo nuboso con periodos de cubierto y las temperaturas extremas 12, la mínima 20 grados, la máxima un día para disfrutar. Exactamente. Similar estará el viernes 26 de agosto, que tendrá una mínima de 11 y una máxima de 22 con cielo nuboso y algo nuboso, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Algunos de los temas que vamos a estar compartiendo hasta las 8 y media, el Congreso de Intendentes se extendió hasta el 31 de agosto, el 31 de diciembre. Voy a decirlo, el reempadronamiento gratuito para promover el registro en lugar de residencia. Exactamente. Bueno, también les contamos que vamos a hacer contacto en un ratito nada más, un contacto en vivo, en directo, con la caravana sindical que el lunes partió desde Durazno y viene hacia Torre Ejecutiva para intentar hablar con el presidente Luis Lacalle Pou. Son trabajadores de Frigo Cerro. Y también vamos a estar conociendo algunos detalles del proyecto ganador para construir el memorial de las expresas políticas allí al, bueno, en el espacio, Julia Arevalo, frente a las inmediaciones del Palacio Legislativo. Exactamente. En un ratito nos vemos hasta ahí con Luca Beglos. Vamos a mostrarles cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Una mañana que está movidita, le diré, según lo que vemos a esta altura de la ramla allí. Arroba IM Tránsito, arroba MD Transporte, todo lo que tiene que ver con cortes y desvíos y también hay especiales mensajes del CGM. Sí, porque el 25, el servicio de guinche, va a funcionar desde las 8 a las 20 horas y, bueno, pueden llamar al teléfono, 1954-1000, opción 1. Y respecto al transporte público, hoy va a ser normal en este 24 de agosto, pero el 25 la frecuencia será especial y se puede consultar en la app de Montevideo, de la Intendencia de Montevideo, horario especial 25 de agosto. para no tener sorpresas y optimizar el tiempo de uso del transporte. Exacto, puede haber alguna demora y además usted lo ve aquí a través de la página web. Les contamos brevemente un par de, bueno, cortes e interrupciones, ¿eh? Molinos de Rafa, entre Camino Castro y General Hornos. Esto estará cortado de 7 a 11 por trabajo de podas. Exactamente, y Enrique Muñoz, entre José José Ría y Sarmiento, hasta las 12 por tareas de carga y descarga. Muy bien, vamos a comenzar el desarrollo de la información. Como decíamos, tras la interpelación a los ministros Francisco Bustillo y Luis Alberto Heber, de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior, respectivamente, por la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, decidió excluir el Frente Amplio del debate previo a la reforma presidencial, provisional. Hace tres semanas, el 29 de julio, cuando el mandatario concurrió a la sede del Frente Amplio para entregar su propuesta, informó que se trataba de un anteproyecto que podía ser modificado antes de enviarlo al Parlamento. El objetivo, según explicó, era lograr un amplio consenso político. Sin embargo, ayer, tras la interpelación por el caso Marcet, se conoció el cambio de estrategia y se anunció que a mediados de septiembre el Poder Ejecutivo ingresará el proyecto al Poder Legislativo para su tratamiento. Según publicó Montevideo Portal, una fuente cercana al presidente sostuvo que ahora el oficialismo enviará sí o sí la reforma en septiembre. En agosto vamos a esperar a ver si hay algún tipo de sugerencia para mejorar el anteproyecto, pero a mediados de septiembre lo vamos a enviar, agregó la fuente. En este sentido, dijo que el presidente considera que la oposición critica antes de leer y eso da la pauta en torre ejecutiva que será muy difícil lograr un acuerdo luego de que la reforma entre al Parlamento. Y el sector... Y quede claro, discúlpeme, yo dije reforma presidencial, es la reforma provisional antes del tape, ¿no? Claro, la provisional, sí, sí. Muy bien. Y vamos a decirles que el sector de Ciudadanos del Partido Colorado, liderado por los ministros Adrián Peña de Ambiente y de Ganadería, Fernando Matos, respaldaron ayer la participación de la vicecanciller, Carolina H, en el caso del narcotraficante Sebastián Marcet. Sí, en conferencia de prensa, el ministro de Ganadería, Fernando Matos, dijo que haber recibido al abogado del narcotraficante no implica haber actuado incorrectamente. Exactamente, y dijo también que no hay por qué dudar de lo afirmado por H, acerca de que durante la reunión solo respondió una pregunta, ¿cuál era la fecha de salida de la próxima valija diplomática? A todo esto, por una reunión similar, fue destituido el subdirector de Identificación Civil, Alberto Lacoste, luego de reunirse con el abogado Alejandro Balbi, de enviar correos electrónicos a sus padres en Policía Científica para apurar el trámite de Marcet. Bien, y vamos a otros temas, porque la Torre Ejecutiva será el destino final de la caravana, iniciada el pasado lunes en el departamento de Durazno. Estamos hablando de que, bueno, deben llegar los trabajadores de Frigo Cerro a Plaza Independencia. Exactamente, desde Durazno, como decíamos, la intención era recorrer 200 kilómetros a pie hasta llegar a la Plaza Independencia. La marcha está avanzando a unos 50 kilómetros por día, que está integrada por trabajadores y trabajadoras de la planta de Frigo Cerro, que denuncian la violación sistemática de todas las normas laborales por parte de la empresa. Para conocer, bueno, más detalles a propósito de cómo se viene transitando esta caravana, ahí estamos viendo imágenes de lo que viene siendo, estamos en comunicación hasta ahora con representantes de Sofrica. Exactamente, porque están en Canelones en estos momentos partiendo ya para Montevideo y recibimos a Raúl Torres, sindicato, que, bueno, se ha unido también a los últimos kilómetros de esta marcha. Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes por ahí? Muy bien. Raúl, ustedes, bueno, integrarse el sindicato de Sofrica, ¿qué significa estar, bueno, apoyando esta marcha? ¿Cuál es el significado para ustedes? Sí, en principio me gustaría aclarar un detalle. Nosotros en este momento estamos en Florida, saliendo desde Florida hacia Canelones. Hoy llegamos a Canelones, tenemos el tema que se nos metió el feriado al medio, y bueno, tuvimos que reformular un poco la acción, y bueno, estamos llegando esta tarde a Canelones, y ahí los compañeros se van a alojar en nuestro sindicato hasta el día de mañana, y la idea es salir el viernes de mañana para llegar a Montevideo. Torres, a propósito, ustedes tienen experiencia en manifestaciones similares, ¿verdad? Ya hicieron una similaridad el año pasado. Sí, nosotros hicimos en el 2020. Bueno, es una... Hemos heredado los distintos métodos de lucha que hemos heredado de nuestros viejos militantes de la industria frigorífica, porque el pionero en este tipo de metodología se remonta a fines del alcalde de 40, el compañero frigorífico Anglo. Y nosotros hemos tratado, o hemos intentado, recuperar esos métodos históricos de lucha, y esto se da en un contexto muy particular que se remonta ya a un tiempo bastante pronunciado en el tiempo con este empresario que maneja los destinos de Frigo Cerro, que está en la ciudad de Durazno, donde, como bien ustedes titulaban, se violan absolutamente todas las normas, y bueno, nos ha llevado a este conflicto a través de dos despidos que se dan, para no entender de forma arbitraria, porque hay todo un historial de persecución sindical, de hostigamiento sistemático a los trabajadores que se quieren organizar, y bueno, han sido estos trabajadores que han dicho basta, y se han enmarcado en este desafío, que era desarrollar estos 200 kilómetros, y bueno, ya tenemos algún compañero lesionado, hay un sacrificio enorme de tan compañero y compañero, y nosotros como Sufrica, como no podía ser de otra manera, estamos dando una mano, empujando, no solo con el paso de la marcha, sino que dándole aliento a los compañeros. Claro, Raúl, usted recién hacía referencia a que en 2015, creo que fue, se había hecho una persecución, cuando los trabajadores o parte de los trabajadores se habían querido sindicalizar. Aparte del despido de estas personas, que bueno, que ustedes consideran arbitrario, hay una persecución sindical, el planteo al Presidente de la República, concretamente, ¿cuál va a ser, y qué respuesta están esperando? Sí, este tipo de acciones de este empresario, de esta patronal, son sistemáticas, y tiene años, y bueno, hemos podido organizar el sindicato ahí, bueno, los compañeros, lo que pretenden los compañeros es que lo sea recibido por el Presidente de la República, y bueno, de primera mano, contar su propia historia, en relación a esta empresa, y lo que se busca es el respeto a la organización, el respeto a la negociación colectiva, y por lo menos, porque acá hay un montón de irregularidades, incumplimiento de convenios colectivos, no tienen convenio interno, o sea, no hay cómo medir la productividad. ¿No digas? ¿Sí? Hola. Hola, Angélica. Sí, está también Angélica, del sindicato de Frigo Cerro, con nosotros por allí. Sí. Ah, ¿qué tal, Angélica? Bueno, placer de saludarte, bienvenida a MB de Noticias, y también, bueno, estamos hablando con Raúl Torres, ¿no? ¿Qué significa esta caravana, bueno, intentando llegar a esta torre ejecutiva? Y bueno, ¿cuál es la visión concretamente de allí, de la gente de Frigo Cerro? Y los objetivos principales son dos. El primero, es pedir por la reintegración de los compañeros expedidos, a ver si se puede revertir la situación, que es lo más importante que tenemos, y como segundo objetivo, que nos reciba el presidente de la República, para denunciar todas las violaciones que tenemos dentro de la planta. ¿Cuáles son las violaciones, Angélica, que ustedes están denunciando? Algo estaba adelantándonos Torres. Y faltan los convenios colectivos, faltan los convenios de rama, falta de todo. Hay muchas irregularidades dentro de la planta que no se cumplen, y bueno, y eso es lo que queremos denunciar, vamos con una carpeta... ¿Cobran por abajo del laudo? Nosotros vamos al laudo, pero básico, ¿no? Él nos paga el presentismo correctamente, nos paga artiguidad correctamente, nos da categorías... Claro. ¿Y esa carpeta, qué es lo que tiene? ¿Estos reclamos o hay algo más? ¿Cómo? ¿La carpeta que ustedes le van a entregar al presidente, tiene estos reclamos o hay algo más? No, en la carpeta que le vamos a entregar están todas las denuncias que traemos en este momento, y pedir por los compañeros que están despedidos. Bien. Bien. Angélica, Raúl, en el final, les pregunto, ¿tiene expectativas concretas de que el presidente de la calle POU los reciba luego de esta larga caminata? Y bueno, la meta es eso. Nosotros vamos a ir hasta Montevideo, en Paca, paremos allá si es necesario, hasta ser recibido y escuchado. Ahí está. ¿Qué dice la gente en la ruta mientras ustedes están caminando? ¿Se acercan, curiosos, a brindarle apoyo y demás? ¿Cómo se vive eso? Desde que salimos de Durazno, mucho apoyo, siempre bocina, alguno que otro nos ha acercado a algún refresco o algo para mantenernos, y no, mucho apoyo, gracias a Dios. Bien. Aparte tenemos todo el apoyo de los otros frigoríficos, y de la foica también, que nos está haciendo toda la logística. Bien. Angélica Abadel, Raúl Torres, y les queremos agradecer estos minutos con MB Noticias. Muchísimas gracias. Un placer, bueno, y buena caminata. Bien, vamos a seguir de cerca este tema que entonces decían que el viernes estarían llegando a Torre Ejecutiva. Cambiamos de tema y hay actividad hoy en el Senado de la República porque a las 10 de la mañana comienza el tratamiento de la rendición de cuentas. Tarea que les va a insumir 45 días, es decir, hasta fines de septiembre. Sí, exactamente. Una hora, esto va a ser a las 10 de la mañana, como decíamos, ¿no? En la jornada se va a dar ingreso a este proyecto y se va a definir justamente el régimen de trabajo que va a llegar hasta finales de septiembre. Una hora después, a las 11 en la Comisión de Convivencia se ha recibido el Ministro del Interior, Luis Alberto Ojeber, para dar detalles de la denuncia penal presentada en el mes de julio contra el senador Charles Carrera. El caso se vincula con la internación ordenada por Carrera en el año 2012 de un civil en el hospital policial cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior. El hombre había quedado inválido tras recibir una bala perdida proveniente de una casa vecina donde se desarrollaba una fiesta con uniformados. Sí, el Frente Amplio anunció que no va a participar de la sesión porque el caso ya está en la justicia. Y con una marcha que finalizó en las puertas del Codicen, partió desde la esplanada de la universidad, se movilizaron sindicatos de la educación pública tanto de estudiantes como de docentes y también de funcionarios. Más de, bueno, cientos de personas de todo el país fueron parte de la movida que incluyó discursos de los distintos sectores. Vamos a compartir un tramo de lo que dijeron dos representantes del movimiento estudiantil. Nos cuestionan diciendo que ocupando quitamos el derecho a la educación y al trabajo de quienes no adhieran al reclamo. Pero es en nuestras instituciones donde encontramos los espacios necesarios para discutir y tomar las medidas de lucha en el colectivo. El gobierno, por su parte, no logra garantizar el acceso a la educación por la falta de beca y pésimas condiciones edilicias de nuestros centros educativos. Es por esto que repudiamos los desalojos efectuados mediante la fuerza policial y su permanencia en los centros educativos. Denunciamos la violencia que implican los procedimientos realizados en horas nocturnas, lo cual no hace más que demostrar una y otra vez las claras intenciones de las autoridades de alimentar el miedo del estudiantado y seguir adelante con una reforma y seguir adelante con una reforma que rechaza y desconoce las opiniones de quienes conformamos la educación pública en el día a día, en las aulas, en los pasillos y en las calles. Y la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo para hoy por 24 horas y también el Liceo 26 está ocupado desde las 7 de esta mañana el Liceo Liberfaico. Sí, por su parte la Asociación de Funcionarios de UTU también para 24 horas en Montevideo y desde las 6.45 de esta mañana está ocupada la sede central de la Universidad de Trabajo. También está ocupado el IPA por parte de estudiantes y el CERP del Sur, es decir, allí en Atlántida por docentes de formación en educación. Vamos a cambiar de tema y les contamos algo que les decíamos en el arranque de nuestro informativo porque el Congreso de Intendentes aprobó este martes en Florida la extensión hasta el 31 de diciembre de 2022 para poder reempadronar de forma gratuita los vehículos que vencía el 31 de agosto. De esta forma las personas que son propietarias de vehículos no tendrán que abonar los 4.050 pesos que cuesta el trámite. La decisión se tomó en base a un informe de la Comisión de Seguimiento del SUCIBE con el propósito de promover el traslado al lugar de residencia. La cuestión, atención, debe ser iniciada a través del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares es decir, de la página del SUCIBE y en caso de estar en condiciones de reempadronar deben agendar con la intendencia correspondiente. Así que bueno, un plazo más y de forma gratuita. Exactamente, hasta el 31 de diciembre de 2022. Bueno, les propongo salir a la calle Pilar Tejeiro porque allí está nuestro compañero Luca Veloz con novedades. Algunos temas habíamos adelantado tienen que ver con Crisol y Memorial. Luca Veloz lo cuenta. Luca, ¿qué tal? Buen día. Bueno, culminó el proceso para la realización del Memorial a las Expresas Políticas en el espacio abierto y público Juliarevalo acá en frente al Palacio Legislativo. Estamos precisamente aquí con el equipo ganador de este memorial que ya les adelantamos va a tener una forma de ronda bueno, significando esa unión que tuvieron también todas las expresas políticas allí y la fuerza que se daban entre ellas. Estamos con el equipo ganador. Victoria, ¿cómo fue encontrar este espacio y cómo fue encontrar el concepto de la ronda? Justamente que fue un poco el diferencial nos decían desde Crisol. Bueno, las preexistencias que habían en el terreno que eran estos caminos y los árboles que estaban para nosotros fueron un dato y fueron como el punto de partida para definir la inserción de lo que sería la intervención más simbólica que es lo que vos te referís de la ronda. La idea es mantener este camino en el que estamos separados y algunas líneas y estos árboles y ubicar en la parte sobreagraciada un pavimento continuo que permita la accesibilidad para todas las personas. El elemento en realidad surgió mucho de los relatos que ellas hacían sobre los lazos que tenían adentro de la cárcel y también afuera con sus familias y con toda la gente que las ayudó y la ronda surge de son ellas en definitiva apoyándose una a la otra y la forma en que se sentaban muchas veces en el recreo y se veían las caras y eso como que las ayudaba un poco a seguir adelante. Una de las bases del proyecto era que una arquitecta estuviese en la dirección o en la representación de un equipo este equipo que estamos viendo aquí que ustedes me decían que se juntan puntualmente para trabajar sobre determinados proyectos. Exacto en realidad somos todos compañeros jóvenes desde que arrancó la carrera y trabajamos independiente ya hemos concursado varias veces juntos y bueno esta es una ocasión más que importante para volver a juntarnos y poder participar. ¿Desafío cuando se aparece un concurso de este tipo? No hay muchos ¿no? de obra civil en nuestro país. Exacto la parte de espacio público siempre es como desafiante principalmente porque son desarrollos que se llevan a través del Estado únicamente o sea de la parte privada no termina siendo algo muy común y obviamente cuando se le carga de emoción y de importancia que tiene este tipo de memorial lleva a que sea para nosotros un desafío mucho mayor. Fue muy rápido también el proceso ustedes ya conocían de la temática accedieron como dijo Victoria a los relatos ¿cómo fue el trabajo el proceso? Bueno el trabajo fue bastante fueron tres semanas un poquito más de proceso entre que sale el concurso y se entrega siempre creo que en este tipo de casos tenemos que volver a leer en el concurso se dan como un montón de lectura complementaria para ayudar y a su vez un poco de información que vamos encontrando y recapitulando de otros sectores para poder llegar a como un concepto que se pueda transmitir desde la parte del lado arquitectónico pero a su vez que tenga como ese potencial para que a ellas mismas les resulte algo apropiable ¿Cuál fue la devolución que tuvieron de parte de las Explex? Ellas parece que se vieran re contentas la verdad que verlas tan felices de poder haber logrado tener este memorial para nosotros es ya un logro me parece no sé como que verlas es te llena un poco de alegría y de no sé creo que va a ser un espacio que aparte se va a terminar de completar con la apropiación que ellas hagan de este espacio pero sobre todo con el que haga toda la sociedad y eso va a ser como el punto final ¿Cuánto tiempo podremos estar disfrutando ya de este memorial? Según dijo la Intendencia se inauguraría el 27 de junio del año que viene o sea que en un año más o menos va a ser intenso igual el trabajo sí sí parece que sí nosotros en realidad ahora hacemos el proyecto ejecutivo y luego se encarga la Intendencia de licitarlo y de ejecutar las obras ¿Igual ustedes van a estar un poco en la dirección controlando allí todo o ya dejan el espacio? Creo que no capaz que hacemos algún control pero se encarga básicamente la Intendencia de la siguiente etapa De todas maneras compañeros hay que decirlo que ya estaban como midiendo viendo el espacio de los árboles porque los árboles quedan algunos Exactamente sí un poco en eso estamos afinando con la Intendencia detalles obviamente entre la entrega de concurso y la realización y la parte técnica básicamente nuestra idea es mantener la esencia del espacio esta parte el verde los árboles principalmente porque el memorial lo entendemos como un espacio público una plaza entonces tener esa relación y ese lugar de confort también para el que venga a visitarlo es esencial En el medio existirá esta especie de ronda que como va a estar constituida contémosle un poco a la gente Bien un poco como nombraban esa idea del círculo metálico elevado esa ronda ese simbolismo con la contención el abrazo un poco las ideas que ya nos transmitían y elevarlo por el hecho de que demostrar que acá está que está presente ese elemento después descargan unos pilares metálicos también donde están grabados los nombres que ella nos proporcionaron de las expresas políticas y obviamente también va a haber un sector para aquellas personas que no están identificadas y que también se sienten parte del proceso y después y después habrá espacios para que la gente esté se siente bancos no sé para que transite ¿cómo va a ser? Sí en realidad la plaza tiene dos sectores una parte como habíamos dicho antes pavimentada que allí es donde se van a ubicar bancos que todavía no está definido del todo donde van a estar porque esos fueron uno de los cambios que nos hicieron pero van a haber como mobiliario urbano para que la gente pueda sentarse y disfrutar del espacio y luego hay una zona más verde donde hay menos equipamiento pero donde la idea es que sea una zona más de esparcimiento libre digamos aquí está todo hay una estela allá que fue cuando se puso la piedra fundamental de este espacio este espacio que tiene en esa estela una frase dice las mujeres construimos la historia y la vida así es la estela que aparece aquí en el espacio Julio Arevalo muy pronto vamos a tener el memorial de las expresas políticas ya aquí instalado muy bien Lucas muchas gracias bueno ya tiene fecha hay que empezar a trabajarlo allí así que te agradecemos por el trabajo allí a vos y al equipo y a nuestros entrevistados ¿hacemos una breve pausa nosotros? si una pausa y ya venimos con el segundo bloque de MBN Noticias vamos a decirle una buena noticia para algunos uruguayos y uruguayas que van a salir esta noche no se prevé lluvia según dice Inumet justamente el Instituto Uruguayo de Metrología emitió un pronóstico especial para los próximos días hasta el 27 de agosto inclusive y si bien se esperan precipitaciones aisladas en todo el país durante el día la noche en Montevideo estará fresca pero según dicen no va a lluevar para el día 24 lo que estamos previendo son algunos chaparrones aislados de lluvia en la mañana y en el correr de la tarde sobre todo en el norte y en el centro del país posiblemente puede haber alguna tormenta pero muy aislada hace la noche del 24 no estamos esperando precipitaciones y esperamos que se presente fresca la jornada de la noche después al 25 ahí cambiarían un poco las condiciones del tiempo ya que estamos previendo una desmejora por el litoral oeste en horas de la mañana que bueno que se va a ir extendiendo gradualmente hacia otras zonas del país con tormentas y precipitaciones que alguna puede ser puntualmente intensa y bueno pero también dentro de este periodo del 25 al 27 estamos esperando esas lluvias y tormentas con mejoras temporarias o sea no va a estar todo el tiempo lloviendo ni todo el tiempo con tormentas sobre todo el día 26 el 26 va a ser como el día que más se va a poder disfrutar del día y bueno el 27 de vuelta vuelven las lluvias vuelven las tormentas y ahí pasa ese sistema frontal como decimos nosotros y bueno baja la temperatura y va a haber un incremento en la intensidad del viento datos importantes para quienes se tomen un fin de semana largo también la intendencia de montevideo anunció que habrá un operativo especial con miras a la noche de la nostalgia si los controles van a incluir por ejemplo circulación vehicular limpieza habitación de locales y eventos el despliegue va a comenzar hoy a las 7 y media de la tarde y partirá de la explanada de la intendencia y se va a extender hasta el jueves 25 a mediodía El operativo comenzará a las 19 horas y se extenderá hasta el 25 de agosto y se controlará principalmente el consumo de alcohol y de THC Al igual que todos los 24 a las 7 de la tarde arranca lo que es el operativo se extiende todo ese día toda la noche y hasta el otro día vamos a contar con inspectores controlando principalmente lo que es el consumo de alcohol y el uso de THC El año pasado tuvimos una buena respuesta el consumo fue muy bajo y lo que tenemos para destacar es que no hubo fallecidos en lo que fueron siniestros de tránsito y es a lo que aspiramos nuevamente a tener una baja tasa de consumo de alcohol y de drogas si fuese cero idealmente y no tener fallecidos en el tránsito por supuesto De forma complementaria se realizará un operativo especial de limpieza Los locales que realizan fiestas tienen la obligación de tener su propio servicio de limpieza o sea no puedan juntar la basura y llevarla al contenedor tiene que tener su servicio de recolección además la intendencia con los agentes ambientales va a estar trabajando en lo que es el tema de los contenedores a través del 092 250 260 uno puede pedir que vengan a limpiar alrededor del contenedor y tenemos un operativo especial de limpieza de 7 de la mañana a 7 de la tarde en los espacios públicos más concurridos Vamos a aclarar que justamente información que nos daba Daniel González a última hora de ayer estaban 105 locales de fiesta fiestas autorizadas en Montevideo hay tiempo hoy hasta el mediodía hasta las 12 para inscribir esas fiestas y bueno estar bajo este control de la intendencia así que bueno buen dato para movilizarse Ahí estamos Bueno muy bien así las cosas ese es el dato entonces que aportaban desde la intendencia de Montevideo nosotros nos vamos ahora ya arranca Ciudad Viva mañana no tenemos info de las 8 de la mañana así que arrancamos directamente con Ciudad Viva programación especial para mañana en algunas en algunas franjas horarias así que bueno nos estamos reencontrando con muchísimo gusto el viernes a las 8 con las primeras noticias aquí de TV Ciudad pasen ustedes muy bien y y y y y y y y y